hola te habla cristian bolaños y este vídeo va a ser buenísimo porque les voy a mostrar un plugin que les va a permitir gestionar reservas en diferentes negocios a través de su página web por ejemplo reservas para una barbería reservas para un restaurante reservas para este tipo de negocios en donde las personas tienen que pedir cita porque de pronto la demanda del servicio es muy alta y pues necesitamos un servicio de reservas había buscado algo que fuera muy funcional muy práctico y realmente no lo había encontrado y hace poco descubrí un plugin que se los voy a compartir a continuación entonces nos vamos a ir a plugins y vamos a ir a añadir nuevo y en la biblioteca de plugins en la caja de búsqueda voy a poner bookly así se llama el plugin que vamos a instalar entonces bookly selecciono acá bookly ok y le voy a decir instalar ahora es este primer plugin que tenemos acá le decimos instalar ahora y como siempre activar instalar y activar es muy fácil de utilizar nos da una excelente apariencia y lo más importante es que funciona muy muy bien listo como siempre cuando activamos plugin bueno tenemos que asegurarnos que en el menú principal de wordpress es decir en la franja negra que tenemos a la izquierda ahí seguramente va a aparecer un nuevo menú en este caso aparece bookly ok vamos a comenzar a configurarlo entonces me voy a pasar a bookly y configuración lo primero que hago es irme al menú configuración y acá tenemos diferentes opciones que vamos a personalizar de acuerdo a nuestro negocio entonces el primer punto es entrar acá a la configuración vamos a suponer voy a hacer el ejemplo con el servicio digamos de peluquería y barbería vamos a suponer que vamos a prestar esos servicios necesitamos hacer reservas para estos dos servicios entonces bueno vamos a mirar vamos a dar un ejemplo en donde cada reserva digamos va a durar una hora entonces ese es el tiempo que va a tomar el servicio y acá el calendario lo vamos a dejar configurado por defecto acá les voy a mostrar las principales opciones que nos da el plugin pero realmente pues digamos que cada una de estas opciones es importante nos da función nos da posibilidades y yo les voy a mencionar tan sólo las más importantes y las fundamentales acá por ejemplo en la tercera opción dice estado por defecto de la cita y dice aprobado eso qué quiere decir quiere decir que cuando una persona haga una reserva por defecto ya va a quedar confirmada porque si no si la dejó pendiente un administrador tendría que entrar a wordpress y aprobar esa esa reserva para que ya ese espacio no quede disponible y otra persona no lo pueda utilizar vamos a suponer que yo quiero que máximo puedan agendar por tres meses porque seguramente si si por ejemplo alguien estamos en enero si alguien reserva en en agosto pues seguramente no se va a acordar y pues no tiene sentido que esto funcione de esa manera ya depende de cada uno de los negocios vamos a darle guardar y listo acá tenemos diferentes opciones por ejemplo donde dice configuración de url yo podría decirle a wordpress listo cuando una cita sea aprobada o después de que se reserve la cita envíelo a x dirección y en esta casilla la podría crear entonces yo me puedo ir a las páginas puedo crear una nueva página que diga cita confirmada que se llame cita confirmada y la dirección la pongo acá y si quiero le pongo unas indicaciones adicionales le puedo poner bueno lo que se me ocurra lo mismo cuando la cita es denegada cancelada en fin acá tengo calendario en esto lo vamos a dejar como viene por defecto pero fíjense que cuando yo digamos voy a configurar mi aplicación esto me da una serie de opciones que le puedo solicitar al cliente y bueno para eso son estos códigos fíjense en los que tenemos acá y ahora vamos a ver cómo funciona esta parte acá nos pide el nombre de la empresa entonces voy a poner el nombre de la compañía entonces vamos a poner acá el nombre de la empresa vamos a escribir la dirección la dirección de la empresa entonces voy a poner acá una dirección ficticia listo lo vamos a dejar de esta manera vamos a poner un teléfono voy a poner mi número telefónico simplemente para dar el ejemplo y si quiero también le pongo la página web de la empresa voy a dar acá guardar y listo acá donde dice donde dice clientes bueno evidentemente podría también seleccionar acá una imagen un logo lo que yo quiera bueno en donde dice clientes dice campo de país por defecto entonces yo le puedo seleccionar como mi negocio por ejemplo está en colombia puedo poner acá para que por defecto la gente que pues que está en colombia que haya seleccionado que está en colombia y vamos a decirle guardar les estoy mostrando las opciones más importantes únicamente las más importantes acá donde dice pagos puedo poner por ejemplo monedas entonces en colombia manejamos pesos colombianos podría ser dólares euros en fin y acá yo puedo pues acá acá me muestra como un formato para para el tema del del precio entonces acá hay una opción que dice servicio pagado localmente eso es para que la persona por ejemplo pague el servicio que está contratando cuando llegue directamente al negocio a la empresa al local vamos a seleccionar acá otra opción que dice un horario laboral entonces vamos a suponer que nosotros trabajamos de lunes a viernes el de 8 a 6 de la tarde vamos a suponer que el viernes trabajamos hasta las 10 de la noche el sábado vamos a trabajar solamente desde las 9 de la mañana desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y el domingo definitivamente no vamos a trabajar y le vamos a guardar acá donde dice feriados puedo poner todos los bueno toca hacer una actualización manual acá en feriados y puedo poner los festivos o fiestas dependiendo del país entonces por ejemplo acá en colombia el primero de enero enero es festivo y yo lo puedo programar para que se repita automáticamente cada año en fin vamos a suponer que no sé voy a inventar las fechas no tengo ahorita un calendario a la mano pero simplemente voy a suponer que estos días son festivos entonces estos días no vamos a laborar listo no va a dejar de esta manera listo fíjense que bueno estas son como como las primeras opciones que tenemos acá entonces vamos a empezar a configurar nuestro calendario ya habíamos configurado acá donde dice complementos vamos a ir de arriba hacia abajo y vamos a mirar qué opciones nos da la aplicación la primera opción dice panel de información entonces bueno panel de información es acá como un resumen que me muestra las citas aprobadas las citas pendientes y si yo le configuro un valor a cada uno de los servicios acá me dice cuál ha sido el ingreso que hemos tenido por ventas o por esas reservas en la segunda opción bueno dice calendario y acá en calendario tengo varias opciones fíjense por ejemplo que puede añadir trabajadores y puede añadir servicios si yo ya tuviera trabajadores digamos vinculados a mi aplicación acá me aparecerían pero vamos a decirle añadir trabajadores vamos a suponer que tengo dos empleados entonces vamos a añadir personal yo le dije añadir trabajadores y fíjense que ahora me encuentro en el link que se llama empleados acá le voy a decir añadir personal y voy a poner el nombre de la persona del asesor que va a atender vamos a suponer que se llama juan carlos listo y acá si quiero le puedo poner datos de de pues de su correo electrónico acá le puedo poner el número telefónico si quiero acá puedo poner alguna información alguna descripción de esta persona la hoja de vida bueno lo que yo quiera y puedo decidir si quiero que sea público o privado es decir que la gente pueda ver que está seleccionando a juan carlos para su reserva vamos a hacer el ejemplo de una barbería y de una peluquería entonces lo voy a dejar público y le digo guardar fíjense que como la mayoría de los plugin este tiene dos versiones acá dice consigue bucle pro y si yo trato por ejemplo de añadir otra persona ya no me deja es decir por defecto tengo la posibilidad de añadir un solo empleado en la versión gratuita si le voy acá consigue bucle pro vamos a ver dice que vale 80 y 89 dólares la licencia bueno que me dan seis meses de soporte en fin este es un valor que vamos a pagar una sola vez listo si yo quiero extender digamos la licencia pues pago por cada 12 meses no extender la licencia perdón extender el soporte técnico por cada 12 meses voy a pagar 31 dólares pero realmente es muy fácil de entender a pesar de que utilicemos la versión gratuita que es la que la que estamos probando acá me voy a devolver a mí a mi página y pues esa nos va a funcionar muy bien para 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 hacer las reservas sin embargo bueno si quieren agregar por la complejidad de su negocio porque tienen varias personas pues ya saben tienen que pagar un valor para para tener la versión pro que nos da más opciones estábamos en empleados vamos a suponer que quiero también agregar servicios porque en el negocio en el ejemplo que vamos a poner tenemos dos tipos de servicio y tenemos servicios de peluquería y servicios de barbería entonces vamos a agregar acá categorías entonces vamos a poner digamos dos categorías una que se llame peluquería y le voy a decir guardar y vamos a añadir otra categoría a ver perdón acá en categorías y le digo una nueva categoría y vamos a poner barbería y le voy a decir guardar ya tengo peluquería y barbería como categorías ahora tengo que añadir y añadir servicios entonces voy a crear un servicio el servicio vamos a suponer que se llama corte masculino digamos entonces lo va a decir crear servicio la aplicación como se dan cuenta es muy intuitiva acá dice que ya tengo el servicio corte masculino me quedó mal escrito vamos a decirle acá editar fíjense que no tiene categoría asignada pero yo le puedo poner acá ese servicio de corte masculino pertenece a peluquería y vamos a poner para que en el calendario salga de color púrpura listo lo vamos a dejar así como viene por defecto vamos a suponer que el servicio de corte para hombre vale 15 mil pesos colombianos y que los empleados o las personas que prestan este servicio son todos los trabajadores si tuviera más de un trabajador acá podría marcarlos en este caso sólo hay uno entonces vamos a decirle juan carlos que equivale o da lo mismo que decir todos los trabajadores le digo guardar fíjense antes de darle guardar que yo acá en la hora puedo decir ese servicio dura una hora dos horas tres horas en fin dependiendo de la complejidad que tenga el servicio que voy a prestar y voy a decir quieres guardar actualizar sí listo vamos a agregar otro servicio acá entonces voy a ponerle acá corte de barba listo le digo crear servicio cuando le doy crear servicio acá me va a aparecer corte de barba le digo editar le voy a poner acá en general una categoría entonces se pertenece a la categoría barbería y lo va a poner acá un precio y lo voy a decir quién o cuáles de mis empleados prestan este servicio y guardo y actualizo listo este punto ya está entonces ya agregamos empleados ya agregamos servicio y fíjense que si me voy a acá a calendario entonces acá ya tengo bueno un resumen del calendario de juan carlos si tuviera más empleados acá tendría como como cada una de las reservas que tienen las diferentes personas que trabajan en mi empresa listo citas acá pues tengo un un resumen general del servicio de la duración del estado en fin empleados y servicios ya lo vimos clientes acá nos va a salir pues un resumen de la gente cuando ya hagan las solicitudes de las citas ahí los vamos a ver notificaciones por correo electrónico se supone que cuando las personas hagan una una nueva reserva yo puedo decirle acá por ejemplo notifique al cliente cuando la cita sea aprobada y le digo activado o desactivado y así sucesivamente entonces bueno para eso sirve esta opción esto tiene un servicio que me pareció súper chévere acá donde dice notificaciones sms en donde yo le puedo decir por ejemplo vamos a buscar las tarifas yo me encuentro en colombia y en colombia por ejemplo cada vez que un usuario necesite ser notificado por mes por un mensaje de texto va a tener un costo de nueve centavos de dólar ese es un precio de un servicio extra que me ofrecen ellos entonces me tengo que registrar acá para contar con este servicio pero imagínense que cada que alguien reserve le llegue un mensaje de texto automático confirmándoles uno su su reserva en el restaurante xyz fue aprobada para el día tal en tal horario a ser atendido por fulano de tal excelente me parece muy muy chévere acá en pagos tenemos otras opciones bueno dice que bueno acá me va a salir como como los el resumen de lo de lo que me están pagando los clientes por el momento no sale nada y acá en apariencia vamos a mirar y nos da la posibilidad primero de elegir el color que va a tener la barra digamos que el calendario se va a visualizar más o menos de forma similar a a como lo estamos viendo acá yo puedo decir quiero que mi calendario no sea naranja porque no trabajo con el color naranja sino que mi negocio es rojo entonces voy a decirle quiero que sea de color rojo listo acá puedo escoger esta opción que dice por ejemplo hacer obligatorio seleccionar al trabajador o si no pues digamos que la cita en caso de que tuviera varios empleados sería asignada aleatoriamente asignada aleatoriamente acá le puedo decir por ejemplo mostrar la duración del servicio junto al nombre del servicio en fin marco estas opciones y le voy a decir guardar listo ahora ya tenemos configurada nuestra aplicación vamos a visualizar cómo podemos mostrar este calendario en nuestra en nuestra página no entonces yo en pues acá tengo creadas unas secciones inicio quienes somos servicios contacto en fin para para poder para poder visualizar el calendario voy a crear una nueva página cam que no voy a publicar entonces voy a decirle acá añadir nueva añadir nueva entonces vamos a ponerle añadir nueva y voy a crear una nueva sección con un título de prueba que me va a funcionar solamente para visualizar una cosa que ya les vamos a explicar entonces le pongo título prueba acá en vez de empezar a escribir le puedo decir agregue un nuevo elemento acá y fíjense que por acá hay una opción que dice bookly bookly formulario de reserva entonces esto me agrega un shortcode este código este código que va en corchetes cuadrados es el que yo debo poner en mi página web para que se visualice el formulario de reservas entonces yo tengo acá una página de muestra y me encuentro en este momento en una sección de esta página de muestra que se llama quienes somos vamos a suponer que ese formulario lo quiero acá en la sección quienes somos y lo vamos a poner acá debajo del texto que tengo acá a la izquierda entonces copio el shortcode control c o seleccionar y copiar y me voy a ir a todas mis páginas acá le puedo decir abandonar no hace falta que yo le diga publicar era simplemente para poder copiar el shortcode y poder pagar ese código en mi sitio web y acá le voy a poner por ejemplo vamos a buscar vamos a buscar digamos en quienes somos yo trabajo con una aplicación que se llama Divi un editor un constructor entonces acá me ubico en quienes somos y le digo editar con Divi edit with Divi o si trabajan directamente en Wordpress con el editor por defecto insertar el calendario es como lo acabamos de hacer y publicar y ya entonces voy a esperar a que cargue este constructor y listo ahí ya me quedó vamos a suponer que yo quiero el calendario debajo del formato de reservas debajo de este texto entonces yo le voy a decir añadir un nuevo módulo y la mayoría de los constructores que funcionan en Wordpress tienen un elemento llamado código y acá en código voy a pegar voy a pegar ese shortcode ese código que está entre corchetes cuadrados y le voy a decir guardar algunas veces acá van a ir visualizando de una vez el formulario de reserva otras veces queda como cargando no importa simplemente guardan 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 la página para que les actualice y voy a refrescar acá mi página para que pues actualice el elemento entonces fíjense yo le dije quiero que sea rojo bueno en fin ahora vamos a suponer que vamos a poner necesito un servicio entre a la página le digo quiero servicio de peluquería entonces servicio de corte con qué empleado con Juan Carlos vale 15 mil pesos recuerden que cada empleado puede tener un precio diferente ustedes se lo pueden asignar a la plataforma listo yo quiero decirle a la aplicación quiero que me muestre las fechas disponibles después por ejemplo de 16 de enero vamos a suponer y quiero que me muestre solo los días martes miércoles y viernes porque esos son los días en que yo puedo tomar citas digamos entonces vamos a suponer esto y le digo muéstreme solo por ejemplo los horarios entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde porque por la tarde yo no tengo tiempo entonces le digo siguiente acá ya de acuerdo a estas opciones que yo seleccioné el calendario me deja elegir entonces me dice por ejemplo vea el viernes podría tener cita a las 10 de la mañana supongamos que ese fue el que yo seleccioné listo acá me pide el nombre pues voy a ponerle cristian me pide el teléfono pongo mi número telefónico me pide el correo electrónico y me pide notas en notas la persona puede dejar alguna observación entonces yo le puedo decir quiero la reserva para tres personas no sé dependiendo del negocio bueno ahí el cliente podrá poner observaciones si le digo siguiente me manda acá a la opción que se llama pago y en pago fíjense acá acá me está mostrando seleccionar esta cita para corte masculino con juan carlos a las 10 de la mañana el 17 de enero el precio del servicio es 15 mil en fin esto tiene tiene como como todo entonces igual en cualquier momento puedo devolverme darle anterior o puedo pasar a la opción que dice pago bueno acá se quedó procesando un momento vamos a ver qué pasó voy a volver a escoger porque parece que el internet se cayó bueno puedo volver a escoger le digo siguiente esperamos que nos cargue listo acá dice dinos cómo te gustaría pagar pagaré localmente hay complementos de este plugin para integrarlo con tarjetas de crédito o ya les explico cómo podemos hacer para que nos paguen por ejemplo por anticipado y acá dice hecho entonces acá hecho y ya finalizaría el cliente ya quedó hecha la reserva listo y fíjense que si yo me voy ahora como como administrador me voy a ir otra vez al panel de administración esta persona ya hizo una reserva yo me voy acá a bookly y en bookly todos los días por ejemplo yo puedo mirar cuántas citas nuevas se presentaron entonces yo le digo acá citas aprobadas entonces le digo bueno me sale el empleado es juan carlos el nombre del cliente es cristian el teléfono del cliente es tal 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 y fíjense que acá me aparece un resumen de todas las citas si me fuera a empleados lo mismo acá cada empleado me va a salir y bueno tendría la opción por ejemplo de editar en cualquier momento pues los la información de este empleado de programarlo de ponerle descansos días libres en fin tengo muchas opciones con este plugin si yo quisiera que la persona me pagara digamos antes de poder llenar el formulario de reserva lo que yo voy a hacer es que voy a poner este formulario en una página oculta y yo utilizando una plataforma de pago como payu como paypal bueno la plataforma que ustedes elijan voy por ejemplo vamos a suponer que esta es mi página web esta sección donde está el formulario no estaría visible en el menú y vamos a suponer que acá en el inicio yo pongo un botón de pago para que solo cuando la persona sea aprobado su pago sea direccionado a la sección pues que obviamente no tendría link en el menú sino estaría oculto y allí la persona puede hacer su reserva entonces es un plugin súper práctico me gustó muchísimo tiene muy buena apariencia como se dan cuenta y muy buenas funciones esperamos que el tutorial haya sido de su agrado y bueno nos vemos en un próximo video compartan este video si les gustó chao chao